Secretamente te doy la clave para que entre Es una invitación abierta solo para ti Este secreto quiero guardarlo Pero debes prometer que la noche es de nosotros Ese pensamiento no tienes que expresarlo Tampoco lo ocultes de los ojos de una chica No, no lo ocultes, no, no lo busques Yo no puedo esperar para que tú te decidas Es una invitación abierta Estoy tentando celebrarla Oh baby, para quien lo sepa Quiero siete enamores de mí No, no lo estoy imaginando Tal vez lo estoy anticipando Vamos yo te estoy invitando Pues quiero que estés junto a mí Oye, si somos un yo Maravilloso será Por favor no quiero que Al teléfono me llames Yo no quiero aceptar Que seas muy poco amable No, no lo ocultes, no, no lo busques Para nosotros será Para nosotros será Una noche inolvidable Es una invitación abierta Estoy pensando en celebrarla Oh baby, para quien lo sepa Quiero que te enamores de mí No, no lo estoy imaginando No, no lo estoy imaginando Tal vez lo estoy anticipando Vamos yo te estoy invitando Pues quiero que estés junto a mí Ven a verme alguna vez Te expresaré lo que siento Oye, si somos tú y yo Maravilloso será Oye, si somos tú y yo Oye, si somos tú y yo Y los presidentes ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video